Buenas tardes Mireia y buenas tardes también para las personas que se informan a través de la señal de Canal 19. Quiero comentarles que hace unos momentos el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, brindó detalles acerca de las condiciones del tiempo que se esperan para nuestro país en los próximos días. Según detalló el funcionario, la tormenta tropical Julia se encuentra a 30 kilómetros de las costas de Nicaragua, por lo cual espera que impacte a nuestro país en los próximos días. El sistema se mueve aproximadamente a 28 kilómetros por hora hacia el oeste y luego pues el sistema se traslada sobre el mar y ha tomado fuerza. Ya el día de ayer la NOA, la Administración Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos, quienes monitorean todo el Caribe, todo el Atlántico, la categorizaron como potencial ciclón tropical. Entonces ya este sistema ya está catalogado como tormenta tropical. Esto significa que ya es un sistema que ya se organizó, ya es una circulación ciclónica y esto se va a seguir moviendo hacia el este. De acuerdo con los expertos, la tormenta tropical Julia se convertirá en huracán este sábado cuando toque tierra en Nicaragua, por lo cual las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente acá en nuestro país hacen un llamado a la población para que se mantengan atentas ante cualquier emergencia. Una tormenta tropical puede tener vientos desde las 40 hasta las 70 millas por hora. Estamos hablando de vientos bastante considerables y de lluvia pues bastante, bastante considerable. ¿Cuál es el pronóstico para nosotros? A partir del día domingo vamos a tener lluvia que nos va a estar afectando, vamos a tener viento también que nos va a estar afectando y esto se puede prolongar día lunes, día martes también con muchísima, muchísima lluvia. ¿A dónde vamos a tener esta lluvia? Bueno, la lluvia la vamos a tener básicamente comenzando el día domingo en la zona oriental de nuestro país. Vamos a tener lluvia en el 100% del territorio nacional. Esta gráfica lo que significa es que vamos a tener la mayor cantidad de lluvia en la zona oriental y va a ir disminuyendo a medida avance hacia la zona occidental de nuestro país. Pero la lluvia sí va a estar presente en el 100% del territorio nacional. Lo mismo para el día lunes. Asimismo, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente hacen un llamado a la población para que acate las disposiciones que ha emitido el Sistema Nacional de Protección Civil y así evitar más tragedias durante este periodo invernal. Esta es la información que tengo hasta el momento. Mireia, regreso a la señal contigo hasta el set principal. Buenas tardes.